¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse ¿Qué? ¿Que por qué no estoy utilizando el traje de siempre? Pues resulta, los que vieron el episodio anterior de Dragon Ball Xenoverse Saben que se me manchó un poquito de mostaza Así que, yo para que no saliera la mancha en el episodio anterior Me quité los pantalones Y resulta que la producción me regañó Que porque no puedo andar sin pantalones durante los episodios de Dragon Ball Que porque la decencia Que porque los niños que ven el programa Que porque la pornografía No sé qué tantas cosas Yo la verdad, no veo cuál es el problema Si siempre veo programas en la televisión Y películas y los extraterrestres Siempre salen encuerados Bueno, la mayoría de las veces Así que, no veo cuál es el inconveniente Hay que ser justos Derecho de los extraterrestres a salir encuerados en los videos Oye, si no somos terrícolas Ni que tuviéramos algo que enseñar De por sí voy enseñando mi cola por todos lados A ver, ¿por qué no me censuran la cola? ¿Es en serio? ¡Quiten eso! Ya, gracias, eh Gracias Ya nada más eso me faltaba Que me quisieran censurar la cola, por favor Bueno Como sea Déjenme recordarles como siempre Que si ustedes le dejan muchos likes a este video El siguiente capítulo de Dragon Ball Xenover Lo voy a subir más pronto de lo normal Esta misma semana tendrán un nuevo episodio de Dragon Ball Xenover Si ustedes le dejan muchos likes a este video Obviamente al decir muchos likes Me refiero a que debe tener más likes que el episodio anterior Así que No se olviden de dejar su like Para que pronto tengamos el siguiente capítulo De Dragon Ball Xenover Si el mod del día de hoy Créanme que en cuanto lo encontré En cuanto lo vi Dije Lo tengo que subir el día de hoy Y es este Saben Los que ya llevan más tiempo en el canal Los que me conocen a la perfección Saben que yo soy fan de Mega Man A mi me gustan todos los juegos de Mega Man Y en cuanto me encontré este mod de cero Dije Lo tengo que subir El día de hoy Este es el mod que tengo preparado Y van a ver Que barbaridades Si se dan cuenta Trae una espada Igual que Thronx Así que Se va a poner Muy buena la batalla Pero creo que aquí hay uno Que me simpatiza más que los demás Y es este que tiene Ataque ardiente Y corte ardiente Si Es este Este es el que voy a elegir para pelear Y como este es un robot Ustedes podrían decir Pero ese que va a poder hacer Contra los guerreros Z Igual No se si se dan cuenta Pero tiene una Z en el hombro Así que esa es una buena señal Eso es en primer lugar Y en segundo lugar Es un robot Así que tiene fuerza Sobrenatural Y si se trata de robots Vamos a ponerlo a pelear Al comienzo Contra otro Ah caray Yo quería ponerlo a pelear Contra número 17 Y se me olvida Que está este menso de Zamasu A ver Vamos a poner entonces A super número 17 No me lleva Está Hit A ver Cuál es el único robot Que me queda Pues Número 18 Ya que Que se supone que Mira Creo que Mira también es un robot No se Alguien me dijo en los comentarios una vez Que Mira también es un robot Pero bueno Vamos a poner a número 18 En primer lugar En primer lugar También aprovechando Que hace mucho Que número 18 No participa en las batallas De verdad Hace muchísimo tiempo Porque ustedes saben Que no me gusta golpear a las mujeres Pero en este caso Zero es un robot Así que no creo que cuente mucho Es robot contra robot Que está Número 18 Más que robot Es un androide Pero no importa Zero no tiene sentimientos Oye Igual a lo mejor sí Pero Le vale caca Que aventadota Ve La avienta para arriba Yo no me había dado cuenta Que los aventaba para arriba A ver Espérate que te quiero aventar A ver Ven para acá Ven para acá Va para arriba Bien Corte ardiente A ver este Ah caray Esto no es corte ardiente Que es esto entonces Ataque ardiente Ah ok Corte ardiente es con la B Y corte resplandeciente es con la Y A ver Ahí va Dale Que no latinas Eso Oye Está muy bueno los ataques Eso de que saque la espada Me gusta Muy bien Se te acabó Se te acabó Número 18 Ya que probé mis ataques Pues nada más Eres como que la prueba ¿Sabes? Eres como que para calar al personaje A ver que tan bueno es en batalla Y oye Oye Espera 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 Espérate No me empieces con tus cosas No me empieces A sacar tus ataques Locos Toma Se lo reventé En la pura cara Ahí va Uno con espada Uno con espada Super combo Se acabó Se acabó Andale Bien Como me gusta la espada de cero El único detalle que les faltó Es que hubieran puesto que la espada saliera verde Como la espada que tiene cero normalmente Pero de todos modos Me gusta mucho estar jugando con cero en Dragon Ball Número 18 Gracias eh Que amable eres al ayudarme a probar mis poderes Ahora ¿Quién será el siguiente? Podríamos poner a Mira Pero me acabo de acordar de Hachiyak Antes de ser esta cosa Monstruosa Y exageradamente grande Era una máquina Así que Creo que también podría contar esta Batalla eh Máquina contra máquina Me parece Buena idea Máquina 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 Ok Basta de tonterías Vamos a restregarle mi espada En su bonita Pero al mismo tiempo Exagerada E innecesariamente grande Cabezota Ey Tranquilo eh Empieza con tus ataques rompedores Todo lo que quieras Que emálgame Que combos hace este cero eh Que combos Se avienta Ve 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 Velas Estracasos eh Que tranquiza le estoy metiendo Ey No me andes esquivando eh Tampoco te creas El maestro de las esquivadas Que así te va Así te va Ah caray No se la alcancé a meter Pero esta Si que se la meto Esta Ok Suena feo eso de metérsela Suena feo Ok Ya no lo diré Porque suena feo Vamos a Darle Unos buenos Oye Se supone que debería mandarlo a volar con ese corte Ah carajo Ah carajo Ah carajo A ver Aguantame Aguantame Hachiyak No empieces con esas cosas eh Porque yo me transformo en super Cero Van a decir en super saiyajin Pero no Este no es super saiyajin Este se llama Black Zero Me acabo de convertir En Black Zero Y con eso perdóname Pero no puedes Hacer Absolutamente Ven hombre ya Se lo cargó Último golpe Último golpe Que le daré Ah carajo Espérame Espérame Hachiyak Ven arrímate 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 que te tengo algo preparado Una sorpresita Acá Espérame No me agarres de la jeta Es que se siente feo Se siente feo que me agarres de la jeta Adiós Ja ja Cúpula de calor Bien Black Zero Es el vencedor De la segunda batalla Ve nada más Que tremenda cabezota La de Hachiyak Quien será la siguiente Máquina en pelear Igual podríamos Poner a Cell Que el no es una Máquina como tal Pero se tragó A dos máquinas Por la cola Por cierto Guacala que asco Se comió a dos máquinas Por la cola Y aparte lo hicieron En una máquina Así que Creo que el podría Contar eh Vamos a ponerlo a el Seleccionamos a este Zero Y vamos a seleccionar A Cell 100% de poder Bien Me parece perfecto Y vamos a pelear En la casa de Bulma ¿Por qué en la casa de Bulma? Porque Ella es millonaria Si le destrozamos su casa Yo creo que no le duele Porque Tiene para construirse Otra y otra Y todas las demás Óyeme Si en su último cumpleaños Regaló un castillo En una rifa Imagínate Si no tiene para construirse Otra casa Si se acuerdan Del último cumpleaños De De Bulma Rifó Un castillo La desgraciada Imagínense Cuánto dinero tendrá Así que No creo que le duela mucho Si le destruimos su casa El día de hoy Cell A ver ¿Por qué no te estás dejando? Este Cell Nos está dejando Matar por la buena Uh Pero ya se le acabó La resistencia Así que no le va a quedar De otra Más que Ah Me lo reventé Me lo reventé Y me lo Reventé Ah carajo Ya no me alcanzó Para darle otra patada A Kawasaki No Que la fregada Pero ¿Por qué? Sigue gastando Su resistencia Lo estúpido Este es él Ahí me lo reviento Con una cupala Con una cupala Con una cúpula De calor Y le voy Ah me lleva Pero ¿Por qué me atina Todo la maldita Casa de Bulma Me estorba Para poderme escapar De este mal nacido Creo que no fue Muy buena idea Para mí No me combino Eso de pelear En la casa de Bulma Porque No puedo escapar De los ataques rompedores Tienes que darle Toda la vuelta A la casa B Si tratas de pasar Por arriba No se puede Y ya se me acabó La resistencia Gracias Gracias Se me acabó La transformación De Black Zero Se me olvidó Que estaba transformado Bueno Comienza la batalla Otra vez Es como un pequeño receso Como de Espérate Espérate pidos Se me acabó La resistencia Y ahora si llegas Me lleva A ver Toma dos Ahora si Llegas Y le metes Unos buenos espadazos Ah Muere Muere Ahí está Muerto Por el filo De la espada De Zero Ve esa Z Que tiene En el hombro Lo hace digno De pertenecer A los guerreros Z Falta eh Falta que metan A un Zero O a un Megaman Aquí Óyeme Si está Jaco Que no puedan meter A Megaman Por favor Esta es la batalla final La batalla épica El combate de Zero Contra Zero Si ya lo se Es un chiste reciclado De la serie Del Megaman X5 Pero tenía que decirlo No lo pude resistir El combate de Zero Contra Zero A ver de que cuero Salen más correas Además no es cualquier Zero Es el Zero maligno El Zero poseído Por el Chamuco Así que habrá que sacarle El Chamuco A patadas A puñetazos Y a espadazos En este caso ¿No? Ven Ven dios espadazos Que le metes Y con eso Oye este combo está bueno Tengo que ver Como se hace el combo Con la espada Para mandarlo a volar Que creo que es así Andale Así No, no lo mando a volar Es que se supone Que con ese mismo combo De espada Andale Ese es el que yo estaba buscando Ese es el combo Con el que lo manda A volar Ah que la fregada A ver ¿Tú por qué no tienes espada? ¿Qué hace ese Zero? No tiene espada Eso Ya sé hacerlo Ya sé hacerlo Por fin Me sale Esta es la última batalla Ya lo sé Que me tardé mucho En sacar el combo Pero Ya aprendí a hacerlo Más vale tarde que nunca Ey Tranquilízate Tranquilízese A mi hijo Que me vas a enojar Y me transformo Y ahora si te carga Porque Caray De modo como lombriz Este mono A ver Deja de andar Dando vueltas Cobarde Deja de andar Dando vueltas Cobarde Te estoy diciendo Andale Y luego uno con este Ah caray Espérame 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 Andale No importa donde estés Yo te alcanzo Y ahora vamos a soltarle Un flamazo en la jeta Andale Ah caray No le di Bueno No pasa nada No pasa nada Estoy transformado En Mega Zero Y se lo cargó Oye Que rápido estuvo esta batalla Creo que el cero oscuro El cero maligno No me duró demasiado Que digamos eh Esto fue demasiado fácil En las manos de Zero Todo es fácil Y así es como se ha cumplido Uno de mis más grandes sueños En toda la historia de Dragon Ball El poder ver a Zero Participando En las batallas Así que yo espero Que les haya gustado Tanto como a mi Y hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Si disfrutaron este video No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Ya saben que si tienen Muchos likes este video Esta misma semana Tenemos un nuevo Capítulo de batallas De Dragon Ball Zero Verso Así que nada Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Ahí voy a ir Y nos vemos el video Y nos vemos